Gracias por continuar con nosotros. Tenemos más información. Es martes y no podemos tener un martes sin la presencia de nuestro querido Edson Pompa, con quien nos enlazamos en estos momentos. Hola Edson, buenos días, ¿cómo estás? Hola Fátima, muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Muy bien Edson, pues aquí me dejaron el changarro pendiente, entonces yo ya estoy lista. Me dijeron exactamente lo que tenía que hacer, sacar el celular, apuntar, porque déjame decirte que yo he descargado varias de las aplicaciones que nos has recomendado y son magníficas, así que estamos listas para este día. Feliz, pues qué bueno que ya estás lista para descargarle igualito a la gente ahí en casita y en redes sociales. Justo hoy quiero hablarles, ya todos estamos estresados, ya queremos que llegue la Navidad, que acabe el año, no sabemos qué va a pasar con la nueva variante del COVID, tenemos que relajarnos, tenemos que estar tranquilos y descubrí una página que se llama Tree FM, Tree como del árbol, que es Tree FM, es un viaje virtual por todos los bosques del mundo, es como una radio de sonidos de bosque, imagínate que hay mucha gente alrededor del mundo que está grabando estas caminatas por los bosques de Madagascar, de Turquía, de Guatemala, de Japón, de México, de Australia, de cualquier parte del mundo y es una maravilla. Yo hace muchos años que ya pongo para dormir sonidos de la naturaleza o de una cabaña o del bosque o de la lluvia o de agua corriendo porque a mí me relaja mucho para dormir. Con esta página la verdad es que está buenísimo, aparte que es gratuita, que si quieres puedes incluso donar para donar para que la gente vaya a plantar árboles a cualquier bosque del mundo. Entonces está increíble. De ahí me voy a pasar con otra maravilla que descubrí esta semana que se llama ISS Live Now. Es como la Tierra en vivo. ¿Qué es esto? Es una estación espacial internacional que tiene unas cámaras justo para esta aplicación desarrollada por la NASA en donde vamos a poder ver una cámara de alta definición de afuera de la Estación Espacial Internacional. Aparte tiene una cámara SD en vivo en donde vamos a poder ver la transmisión de la Tierra en cualquier horario que nos metamos. Puedes ver las pruebas, el mantenimiento, cómo hacen comunicación con la Tierra. Hay videos de Spacewalk, es decir, de estos astronautas caminando por el espacio. Y también vienen videos dentro de la estación espacial. La verdad es que está buenísima, también es gratuita. Si les encanta el universo, las estrellas, ver la Tierra, todo lo que tiene que ver con nuestro planeta, pues también descárguenla. Y de ahí me voy a ir para terminar con una aplicación que se llama Mi Diario. Muchas veces queremos escribir cosas, pero tenemos miedo de que alguien más lo vea, que alguien más pueda entrar a nuestro teléfono y leer nuestros secretos, lo que pensamos, lo que nos está pasando. Siempre es bueno escribir lo que nos sucede. Y pues aquí con Mi Diario, Diario con Bloqueo, es una aplicación que justo tiene una contraseña o puedes poner tu huella si tienes este tipo de teléfonos inteligentes para poder bloquear el acceso a esta aplicación. Eso está buenísimo porque aparte de que puedes escribir lo que te sucede en el día, sacar tus sentimientos, viendo un diario con emojis para ver cómo te sentías este día y llevar pues un registro de tus emociones. También puedes poner todo lo que escribes y subirle fotos, video. Obviamente todo esto es para tenerlo para nosotros, no para compartir. Siempre se va a tener este tipo de información y sacar estos sentimientos. Siempre es bueno escribirlos o convertirlos en arte y pues así está esta aplicación que se llama Mi Diario. Es personalizable, lo puedes sincronizar incluso con tu Google Drive y la verdad es que también vale mucho la pena. Y pues así estas tres recomendaciones del día de hoy en Matigama. Oye, son padrísimas esas tres recomendaciones. Las dos primeras creo que van muy a la par. Podríamos como que estar observando las estrellas mientras escuchamos un poquito el sonido, ¿no? Este sonido tan característico que como bien mencionas siempre nos relaja y nos hace ahora sí que volar a otras dimensiones. Entonces me parece genial esto. Ahora, la del diario a mí me parece increíble porque hemos perdido esa facultad con el paso de los tiempos de cómo ir, poder expresar tal vez esos sueños, esas experiencias que hemos vivido al día. Y lo hacíamos mucho cuando éramos más chicos, ¿no? Teníamos ahí hasta nuestra libretita y la andábamos cuidando que nadie la fuera a leer. Entonces con esta aplicación yo creo que ya no corremos el riesgo, ¿verdad? De poner ahí al ambiente público todo lo que pensamos. Exacto. La verdad es que vale mucho la pena porque puedes sacar, como bien lo mencionas, los chaburrucos como tú y como yo. De repente escribíamos en un papel y lápiz y de repente nuestros hermanos o alguien de la familia veía lo que escribíamos y obviamente moríamos de la pena y no queríamos compartirlo. Pero pues ahora con este tipo de aplicaciones podemos tener esta información solo para nosotros. Descargar todos nuestros sentimientos, corajes, emociones, felicidad. Todo, todo siempre es bueno sacarlo de alguna u otra forma porque de repente nos quedamos con muchas emociones y eso también es malo para nuestro organismo. Entonces hay que hacerlo, sacarlo, disfrutarlo y pues aprovechar al máximo. Siempre lo digo, tenemos el mundo en la palma de nuestras manos, así que pues hay que aprovecharlo. Así es, y hay que cuidarlo. Ahora Edson, ¿son totalmente gratuitas las tres? Exacto, todas son gratuitas. La primera solo si tú quieres donar para que puedas plantar un árbol en un bosque del mundo, lo puedes hacer. Si no, solamente entras y puedes ahí escuchar los bosques de cualquier parte del mundo. Está increíble. Perfecto, Edson, pues excelente las recomendaciones de este día. Recuérdanos tus redes sociales para poder comunicarnos contigo. Claro que sí, Edson Centricus en Instagram y en Twitter y con mucho gusto allá los veo. Perfecto, Edson, pues te agradecemos muchísimo toda esta información. A descargarlas, por supuesto, la favorita para mí va a ser el diario. Yo creo que sí, a mí la verdad es que mi favorita fue el diario FM y a la gente lo invitamos a que lo ponga aquí en redes sociales cuál es su favorita y que la descarguen. Así es, Edson, gracias, un saludo, cuídate muchísimo. Que tengas un gran día, bye bye. Adiós, ahí quedó la recomendación de Edson Pompa. Nosotros tenemos más información, nos vamos a ir con ella.